¿Qué es la fiesta de Navidad? Entonces uno prepara su casa, acomoda su casa, y sí también el cristiano se tiene que preparar para recibir al niño Dios en su corazón, en su vida, preparar su vida espiritual para que pueda así celebrar dignamente esta fiesta cristiana, fiesta de la iglesia. Bueno, se habla mucho de que el sentido de la familia en esta Navidad se perdió. ¿Qué debemos hacer para recuperar eso? ¿Y por qué se perdió este sentido de familia, de pasar en familia en Navidad? Creo que se metió mucho la parte de la farra. La fiesta de Navidad lo metió a un farra recente. No, 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 es tanto así. Es un espacio en donde uno pueda compartir con la familia, con los familiares que vienen desde lejos, y contemplar al niño Dios, el nacimiento, la llegada de este Salvador. Esa es la fiesta de Navidad y fortalecer a la familia ese encuentro que es tan necesario para la familia. Y eso hay que trabajar nuevamente, porque como te dije, se metió tanto la parte de la farra, que en la Navidad hay que farrear, hay que amanecer por la calle, y no es para eso la Navidad. La Navidad es fiesta de la iglesia, fiesta de la familia. También hablando de la fraternidad, que debe recuperarse después de lo que tuvimos recientemente, una contienda política bastante fuerte. Y creo que por el bien del pueblo, por el bien de nuestra gente, los partidos políticos tienen que mirar siempre a nuestra gente. Y si es para, si se van a unir, que se unan, pero en pro de nuestro pueblo. Creo que fue muy reñido la contienda, porque los dos querían realmente subirse a estar, encabezar este partido, en este caso el partido colorado. Y la solidaridad, la fraternidad entre ellos va a ser fundamental, y así proyectar realmente, trabajar por el pueblo y para el pueblo. No servirse de ellos, eso es lo que tienen que hacer ellos, la fraternidad entre ellos, y que realmente se unan, pero para trazar objetivos, proyectos para el pueblo. Eso tiene que ser lo primordial para nuestro país, para nuestro pueblo, para nuestra ciudad. ¿Para cerrar algún mensaje que quiera dar a la ciudadanía? Y el mensaje es para mi gente, especialmente acá en el barrio Estación, y a toda la verdad, a toda la gente, que se prepare. La fiesta de Navidad, la fiesta de la familia, es fiesta de la iglesia, fiesta cristiana, y que realmente en este sea una oportunidad, un espacio para encuentro entre hermanos, tíos, parientes, abuelos, y compartir. Y que todos pasemos una feliz fiesta de Navidad, y que el niño de Dios nazca en cada hogar, en cada corazón.